Hola a todos, yo soy Juan y soy la persona que tripula el canal de Raidermont Proiluciones TV. El protagonista del vídeo de hoy no es él, es ella, o sea, una dama. Las magas en la magia. Para mí ha sido un placer y todo un honor entrevistar a una mujer. Ella es Marta, su nombre artístico es Martilda. La primera vez que escuché su nombre llamó mucho mi atención, por la similitud que hay entre su nombre y el nombre del personaje del cuento. Tiene la peculiaridad de que hace magia con guantes. Aparte de Cardini y Pepe Carroll, nunca había nadie más de hacer magia con guantes. Por lo tanto, es todo un privilegio verla de actuar, porque no solo manipula cartas con guantes, sino también monedas, que ya de por sí es bastante complicada la magia con monedas a mano descubierta. Manipular monedas y cartas con guantes de algodón es bastante de admirar. Bueno, sin más, os dejo esta entrevista que le hice, en la que trata temas muy interesantes y espero que os guste. Quédate hasta el final de la entrevista, porque al final de la entrevista Martilda nos hace un pequeño jueguecito. Marta es una chica de Valladolid de 25 años, trabajadora social y muy tímida. Parece que no, pero sí, muy tímida. Pues empecé en un crucero. Yo iba con mis padres de vacaciones y en un momento dado, el día de travesía, que no se hace nada en el barco porque no se toca ningún puerto, el mago de allí de ese barco dio un taller. Y dije yo, bueno, pues vamos a intentarlo. ¿Por qué no? Me estoy aburriendo. Pues voy a intentarlo. Ya había hecho yo algún, o sea, había visto ya magia porque, bueno, en mi ciudad hay un festival así chulo de magia y mis padres me llevaban siempre. Pero, no sé, fue como, no sé, fue algo, a lo mejor fue la primera vez que vi magia de cerca, también puede ser. Y la sensación de ese juego, dije, wow, esto lo quiero conseguir yo. Y bueno, ya cuando enseñó cómo se hacía, pues ya flipé. Y ahí dije, wow, y estuve toda la semana y a mis padres, mira, mira, a ver si me sale bien. Mis padres, obviamente, dijeron, vale, ya, quieta, tranquila. Fíjate, yo eso lo pensaba yo, algunas veces lo comenté a mis padres. Yo cuando veía magia de pequeña, yo creo que siempre he querido ser maga, la verdad. Lo que pasa es que yo siempre decía, Jovar, bueno, pues a mis cuatro años yo decía, bueno, pues son magos y yo no he nacido con poderes, ¿sabes? Entonces, bueno, pues ya está. Pues me dedicaré a otra cosa porque si no he nacido con poderes yo no puedo hacer eso, ¿no? Nunca pensé que había un truco a mis cuatro años, claro. Vi la revelación de ese efecto. No sé, tampoco pensé si Jovar me ha decepcionado, ¿no? Dije, wow, es que gracias a eso puedo crear yo esa sensación en otras personas, ¿no? Y para mí fue ahí un cambio de 360 grados en mi vida, la verdad. No sé qué pasa, pero es pisar un escenario, salir a actuar y me transformo. O sea, me transformo, se me olvida completamente. Y yo creo que como quiero que disfrute todo el mundo y se lo pase bien todo el mundo, pues como que se queda en un plano secundario totalmente, ¿no? De los nervios, pues antes lo llevaba peor, sobre todo, no a lo mejor los nervios de... Bueno, eso siempre se tiene, ¿no? Los nervios antes, cinco minutos antes siempre se tienen, pero a lo mejor el nervio o el miedo a lo mejor de fallar, por ejemplo, ¿no? Eso me pasó que fallé una vez y a partir de ahí los nervios se me han suavizado muchísimo más y lo controlo mucho más. Pero antes, antes de esa primera vez que fallé delante de todo el mundo, pues yo salía nerviosísima y es que me temblaban hasta las manos. Y ya te digo, gracias al fallo he podido suavizar estos nervios. La magia de cerca, me gusta mucho. La magia de salón, que es lo que más piden allí en Valladolid y, bueno, pues hay que adaptarse, claro. Técnicamente, bueno, me intento defender. No es lo que mejor se me da, posiblemente. Me gusta mucho relacionar las canciones que más me llegan a mí con la magia y yo creo que intento transmitir eso, ¿no? Lo que recrea a lo mejor a mí, o lo que siento con esas músicas, lo intento transmitir a las personas, claro. Hombre, a mí sí que me gustaría, por lo menos intentarlo, ¿no? Intentar competir en algún concurso y llevarse la experiencia. Eso es lo primero, ¿no? Para probarlo y ver si eso. Y, bueno, también tener un número que sea o un acto que sea válido para un concurso, bueno, pues eso está también muy bien para promoción y demás, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, tampoco lo veo muy... Hay gente muy buena, muy buena y que nunca se ha presentado a un concurso. Entonces, bueno, puede ser válido hasta cierto punto. No es fundamental para tu carrera artística, yo creo, ¿eh? Que si lo tienes, pues fenomenal. Pero no es una cosa primordial. Es el mundo de hombres, está claro. Pero, bueno, yo no me he encontrado con mucha gente que a lo mejor me infravalore por ser mujer, ¿no? Es más, es una cosa de agradecer. Es más, te animan y te apoyan. Lo que pasa es que sí que es verdad que algunas veces, pues dices, bueno, te llegan unos comentarios o ves tú algunas cosas que dices, es que seguro que si fuera un hombre no me lo hubieras dicho. La mayoría de las veces, afortunadamente, es bueno. Bueno, la verdad es que yo soy muy pesada en ese sentido de, mira, yo tengo esto, a ver si te parece bien o me gustaría que me dieras tu opinión sobre este acto, sobre este número, tal. Y algunas veces tengo las dudas de decir, no sé si me lo está diciendo, muy bien porque... por el miedo a lo mejor de que me ofende, diga, mira este, que me ha dicho esto y soy una chica, ¿no? O es verdad. Entonces, sí que es verdad que algunas veces me pasa eso de... Es que no, yo creo que como todas las personas o toda la gente que está, que es artista a lo mejor, si te preguntan por un número es para que les digas la verdad, ¿no? Es una crítica constructiva que te ayuda a mejorar y eso te viene bien tanto a la persona que le dices, no, mira, pues esto no está tan bien como para el otro, porque a lo mejor los dos aprenden de ese fallo, ¿no? Y algunas veces sí que es verdad que dudas, pero bueno. Siempre se intenta demostrar que, bueno, si estás allí o en ese festival o en ese local actuando es porque por lo menos trabajas bien, ¿no? No por ser mujer. Yo animo a todas las mujeres magas, bueno, a todas las mujeres que quieran ser magas, porque, no sé, es un arte muy bonito, yo creo que se puede demostrar y transmitir mucho. Es un arte que tiene muchas cosas buenas, se aprende un montón y creces un montón como persona. Entonces, solo hay cosas buenas en la magia, así que yo los animo, vamos, al cien por cien y que somos muy poquitas, pero ojalá seamos muchas en un futuro, ¿no? Bueno, pues a nivel personal, ¿no? El primero que tengo que decir es mi maestro, es Juan Luis Rubiales, que gracias a él, pues, la confianza que deposito en mí, vamos, estaré siempre agradecida a él. Luego, pues tengo, obviamente, compañeros magos que les digo, pues, cositas, ideas y demás y puede ser... yo creo que sí, a ver, espero no olvidarme de nadie que después me dicen... Pues, obviamente, Elías, Patricia Ferrero, también hablo mucho con ella, El mago Dani de Sevilla, en Valladolid tengo a gente como Óscar Escalante, Max Verdier, que es un mentalista hipnotista, a Dani, Dani de Ortiz, a Riverson también, que también en tema de magia de escena, pues, también me ha ayudado mucho. Y, bueno, a lo mejor en filosofía, bueno, también me ha ayudado mucho técnicamente y demás, pero en filosofía de la magia y concepción de la magia y de estas charlas tan geniales que algunas veces empiezas a hablar con ellos y no quisieras que acabaran nunca de hablar, Mad Martin, yo... es una persona que siempre admiro un montón también. A mí siempre, yo siempre digo de él que cada vez que hablo con él me remueve, ¿no? Y siempre me dice una frase que después días y días y días la doy vueltas y vueltas y algunas veces digo, hasta que digo, esto es lo que me decía Gaby, ¿no? Y, joa, para mí es... un grande. Yo a Riverson le veo... es un... más que un mago, como digo yo, porque yo siempre digo que hay magos y después hay magos que son artistas, ¿no? Pues, Riverson es artista, pero de los pies a la cabeza, ¿no? No es por hacer peloteo ni nada, es como... le veo actuar y a mí siempre se me ponen los pelos de punta de su número de levitación y demás porque transmite mucho y después fuera del escenario es una gran p***, ¿no? Entonces, se mezclan esas dos cosas y aparece, como no, un artista. Internacional me decantaría más por Henry Evans, a lo mejor, ¿no? Por el tema de... de lo mismo de Riverson y de todas estas personas que he nombrado antes, por el tema tanto artístico como personal, ¿no? Porque para mí, si no eres buena gente, digamos, no sé, como que para... que se desvanece la parte artística, ¿no? La parte del escenario y... y no es... A mí se me ha caído mucha gente del pedestal por eso. Entonces, yo valoro mucho la parte personal y... y escogería a Henry Evans sin duda por eso. Houdini, por el tema de... no sé, el aura este tan místico que tiene, ¿no? alrededor de su vida y el tema de escapismo y demás, a mí me llama muchísimo la atención, la verdad es que... yo creo que sería él, sí, Harry Houdini. Mi meta es vivir de ello, ¿vale? Yo he acabado los estudios hace poquito y ahora me he dado la oportunidad de intentarlo, por lo menos, ¿no? Si fallamos, fallamos, pero por lo menos lo he intentado. Que me reconocieran por mi trabajo, eso para mí sería... vale, ya está. Aunque no hubiera un premio de por medio, como hablábamos antes en las competiciones, pero bueno, sí que más o menos la comunidad mágica dijera, mira, Martilda... me reconociera, ¿no? por mi magia. Todas las emociones me gustaría transmitir, ¿no? Pero también me gustaría reivindicar con la magia. Creo que es una cosa que todos los artistas tenemos que hacer, porque las únicas personas yo creo que no se nos permite hacer eso, reivindicar, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando veo a Vaquero decir algo sobre los políticos digo... Ese es un artista, ¿no? Estás reivindicando algo que socialmente no te gusta y... ole tú. Y yo creo que eso lo hacemos muy poquito. Y... joder, es una herramienta muy potente, ¿no? Y inspirar a los demás a decir, mira, es que esto está mal, ¿por qué no lo cambiar? Y eso para mí me gustaría mucho. Llegar a ese... no a lo mejor tener un show entero de reivindicación, porque es a lo mejor muy largo, pero así dos o tres actos de eso, sí. Sí me gustaría. Al principio empecé sola, ¿vale? En YouTube. Además, yo cuando acabé del crucero este, pues yo no conocía ni libros ni nada. Entonces, directamente fui a YouTube. Eso lo reconozco. Pero luego, bueno, he estado en una escuela de magia en Madrid, tres años. Y ahora, pues, tanto compartiendo con mis compañeros y amigos, como leyendo magia y viendo algún vídeo, claro que sí. Yo creo que a lo mejor todo es un complemento a todo, ¿no? Pero a lo mejor, yo para mí, me cuesta más a lo mejor leer que verlo en un vídeo. Soy más de... de que a lo mejor me lo enseñen, ¿no? Que me lo expliquen. A lo mejor la parte cómoda. Pero me cuesta muchísimo más a lo mejor un libro, de cómo poner las manos o tal, que si me viene rubial y me dice, mira, esto es así. Está claro que todo se complementa, ¿no? Y si tienes vídeo, el libro y el maestro, pues eso ya es perfecto. Bueno, pues un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Que sí que es verdad que a lo mejor se ha maltratado al mago y a la magia en estos últimos años. Pero yo, hombre, para el tema de visualización de una persona que es poco reconocida o tal, puedo venirle bien. Claro que sí. Si no tiene un renombre como tal, pues a lo mejor, si se la juega, puede llegar a sacar algo bueno de ello. Pero sí que es verdad que a lo mejor el nivel que va saliendo por la tele a lo mejor no es el que se corresponde con la magia que hay en España, ¿no? Los magos aquí en España, yo creo que hay un nivel excelente. Y claro, a lo mejor ves a algún mago en la televisión y dices, es que este nivel no es para nada lo que se ve o lo que está en España, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido a lo mejor es malo para la magia, pero para la persona que lo hace, pues yo creo que es bueno. Pues ese es un tema un poco así porque a mí siempre en la escuela me habían dicho que había que tener un personaje y que, bueno, que ese personaje iría evolucionando contigo según fueras actuando y demás. Pero llega Juan Luis, Juan Luis Rubiales, y la primera vez que me da clase me siento enfrente de él y me pregunta quién soy yo. Y yo le digo, bueno, Juan Luis, pues ¿quién voy a ser? Marta, ¿no? No, no, pero ¿quién eres tú de verdad? Ya sé que eres Marta. Y, Juan, a mí esa pregunta me hizo así la cabeza, me explotó completamente. Y me dijo, no, es que claro, la gente quiere ver tu mundo interior. Entonces, si tú no eres tú misma en el escenario, nunca van a ver tu mundo interior. Y para mí fue una revolución y dije, es verdad, eso yo creo que hay que llevarlo por ese camino, ¿no? Entonces intenté dejar los personajes porque yo, claro, después me veía y me decía cualquiera, venga, hazte un juego y de estar así tan tranquila tomando un café con alguien y decir, hazte un juego y cambiar la postura, cambiar hasta la voz y decir, es verdad, es que no soy yo esa. Entonces ahora sí que estoy intentando ser yo misma en el escenario, que me cuesta mucho, pero sí que es verdad que las reacciones son diferentes a mejor y son diferentes. Pues a lo mejor no hay un juego como tal, sino el elemento. Yo siempre hago magia con guantes. Yo empiezo al tema de escenario o de salón y me compro los aros chinos. Entonces pues en mi cabeza pensé, digo, sudo demasiado, entonces a lo mejor voy a dañar más de lo normal los aros. Pues me voy a poner mientras ensayo unos guantes. ¿Y por qué no utilizar los guantes como un elemento? No como un elemento que está ahí, sino que ¿por qué no hacen los guantes magia? Entonces lo adapté a mi rutina, ¿no? Salgo sin guantes, los aros no se enlazan, pero me pongo los guantes y los aros se enlazan. Y luego pues con Juanlu, con Rubiales, pues me dijo, ¿y por qué no puede ser un ítem tuyo? Y a partir de ahí pues a trabajar y a sacar ese tema, ese aspecto de que los guantes hacen magia y sin ellos pues o no sale la magia o salen cosas que yo no me espero. Y es un poco magia perversa, ¿no? Pues yo le diría que si le gusta esto y que si le apasiona, que tire para adelante y que no lo deje por nada del mundo, eso me parece primordial. Aunque cueste que lea muchos libros de esto, que no se vaya lo fácil, a lo mejor como he ido yo, que más a vídeos o a personas o amigos, sino que se lo ocurre con los libros y que disfrute. Y que si disfruta él o ella, seguro que va a hacer disfrutar a su público, estoy segura. Bueno, pues este es un afectillo que me enseñó mi maestro Juanlu Rubiales, así que a ver si os gusta, seguro que sí. Cuatro monedas y cuatro cartas, ¿sí? Mira, vamos a coger cada carta y vamos a ponerlo con cada moneda. Ahí, claro. Y mirad lo que va a pasar. Mira, se lo hay que hacer así. Y la primera desaparece. Segunda, mira. Nada en mis manos. Se lo hay que hacer así. Y desaparece. Por cero. Pero como vivo al límite, lo voy a hacer sin cartas. Que se nota mucho, ¿no? Bueno. Se me queda así. Espero que te haya gustado la entrevista y que saques mucho partido de ella. Y sobre todo, que hayas disfrutado del juego. Antes de nada, quiero decirte que me gustaría que comentaras qué pregunta te gustaría que le hicieras al próximo invitado. Que me haga todas las preguntas enrevesadas que tengas en la cabeza. Sobre todo enfocado a la magia, claro está. Espero verte en la siguiente entrevista, en los demás vídeos que vayas subiendo y compartiendo. Si eres nuevo te invito a que te suscribas al canal, que visites el canal de Martilda, que te lo dejo aquí, que te suscribas a él, que visites este vídeo si no lo has visto antes. Nada más. Un saludo y muchísimas gracias por volver a ver este vídeo.